El ayuntamiento de Laredo dio a conocer la noche del jueves que han retirado su demanda contra Estados Unidos por el transporte de migrantes en autobuses después de que llegaran a un acuerdo con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para utilizar el dinero de los contribuyentes para que los indocumentados sean transportados a otras ciudades. El alcalde de Laredo, Texas, Pete Sainz, convocó a una reunión de emergencia en donde los funcionarios entraron inmediatamente a una sesión ejecutiva, la cual tuvo una duración de una hora. Luego, Pete Sainz y el concejal Dr. Marte Martínez hablaron durante 10 minutos y por último anunciaron la decisión. En esta reunión se anunció que de acuerdo al arreglo que se llegó con la Patrulla Fronteriza, no hay necesidad de continuar con la demanda emitida el pasado 16 de julio, ya que el acuerdo está en curso y es la alternativa menos costosa hasta el momento. Dijo que con esta solución, la ciudad gastará entre 7.000 y 8.000 dólares por día para transportar migrantes al norte o a otras ciudades. Esta solución rápida se considera insostenible, es por ello que los líderes de la ciudad pidieron la ayuda de la comunidad en el futuro. Martínez dijo que esperan el apoyo de la comunidad a través del voluntariado o incluso financieramente, mientras trabajan para encontrar una solución a largo plazo.